La verdad, el acto de bienvenida de UDES me ha parecido muy empoderador y muy motivador. Nos enseña todo lo que nos puede aportar la universidad y la verdad, sientes que estás en el lugar correcto para crecer profesionalmente. Es mi primera vez en Madrid y espero crecer personalmente, que esto para mí es un desafío. Venirme a estudiar a España es un crecimiento personal y salir un poco de la zona de confort y espero también poder conocer gente e integrarme al ámbito laboral aquí en Europa. El acto de bienvenida de UDES nos introduce un poco a esta nueva expectativa de estudio y a conocernos entre los nuevos compañeros que vamos a estar cursando durante un año. ¡Gracias!